Tuve miedo a la soledad, vivir sin ti fe para ir una eternidad. Ahí pasándonos y es con temor, besando cuerpo y miedo, pero no. Ahí pasándonos y es con temor, besando cuerpo y miedo, pero no. Ahí pasándonos y es con temor, besando cuerpo y miedo, pero no. Te quiero por aquí, es ala que te vas a sufrir y con tu amor me va a morir. Es ala que te vas a sufrir y con tu amor me va a morir. Ven, nena, no, escúchame. Mientras yo dame con fuego, sé que sobreviviré. No te puedo resistir y no te puedo sobrevivir, lo viviré. No viviré, no viviré No viviré, no viviré No viviré, no viviré No viviré, no viviré Me llevo a la soledad Viví sin ti, pues nada a mí Ya es de mi amor Ahí pasamos, no sé, con el dolor Esa es la cosa fue mi peor Pero no A chocamos la lube, yo volví a ir A ver, mami Alma que mami Mira, vete, no me quiero por aquí Esa va que yo iba a sufrir Y con tu amor me iba a partir Esa va que yo iba a sufrir Y con tu amor me iba a morir Envenenado Encúlchame Mientras yo ande con fuego Se quiso viviré No me puedo desistir Y no me puedo sofrir No viviré 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 Gracias por ver el video.